Para evitar problemas de drogadicción y obesidad entre la ciudadanía, en Atizapán de Zaragoza se fomentará la activación física a través del Instituto del Deporte que dependerá del Sistema Municipal de Cultura y Deporte. Definitivamente la carga a nivel municipal siempre va a ser que en cada colonia la gente se active por lo menos 30 minutos. Que hagamos estrategias, ahorita tenemos tres programas en campo, se llama Échate una Cascarita, Zumba en tu Comunidad y Defensa Personal. Con eso estamos buscando que las y los jóvenes, tanto de las comunidades como de las escuelas, tengamos ese hábito de entrenar, de hacer deporte. No tenemos la cifra exacta de cuántas áreas están realmente en deterioro, la verdad es que algo que hemos recibido en esta administración es que hay canchas que están bien, en buenos estados. Disponibles y funcionales tenemos más de 70 áreas deportivas que la gente puede disfrutar sin ningún problema. Nelson Vargas, uno de los integrantes del consejo, señaló lo negativo de que los gobiernos concesionen las instalaciones deportivas. Sí me preocupa un poco que hay muchas instalaciones acuáticas que están concesionadas a particulares y creo que es un gran error de los municipios anteriores. No puede ser que la gente explote instalaciones de... Hay dos, una de la unidad deportiva. Sí, una de la unidad deportiva. Sí, una de la unidad deportiva. El municipio paga todo, agua, luz, gas y quienes llevan el dinero son ellos. Es ridículo, es ridículo, pero no nada más son ahí, son en muchas delegaciones de la ciudad y es en muchos municipios del Estado de México. Eso es responsabilidad de los gobernantes, acabar con esa mafia que tanto afecta al deporte. El empresario enfatizó que es una desgracia rehabilitar los deportivos cada tres años. Lo voy a decir, es muy triste, pero cada tres años hay que rehabilitar, rehabilitar, rehabilitar. Se lo acaba el anterior y el que llega trata de sacarlo adelante, pero es una desgracia que cada tres años es un sufrimiento con las instalaciones deportivas. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán. Reporte Noticias.